¡Qué guapa! ¡Qué pelada! ¡Qué bien baila! Los deseos se hacen realidad hoy. Edurne va a trabajar con nosotros. Estamos esperándola aquí en este parque porque ella sale a correr cada día. Y bueno, debe estar a punto de... ¡Edurne! ¡Edurne! ¡Qué tal! ¡Qué bonito! ¿Vas a correr cada día? Sí, Matías aquí entrenando un poquito para estar en forma, que tanto baile hay que... Pues te va a ir bien estar en forma porque hoy vamos a trabajar duro. ¿Ah, sí? Súbete al coche que vamos al sitio. ¿Estás nerviosa por trabajar? Un poquito. Estoy nerviosa porque no sé dónde vais a meter. Tendré que trabajar para alguien, me imagino, y a ver si lo hago bien. ¿O no? En este trabajo que vamos a ir ahora, es un trabajo de hombres. ¿Es de hombres? Las únicas mujeres que hay están en forma de calendario. ¡Ay, Dios mío! ¿Mancharte? ¿Te gusta mancharte? No. Mira, llego a hacer un taller. Que odio ahí lo de las uñas negras. ¿Están? Que miras que hay uñas tengo que no tengo un... ¡Uy! A ver, a ver... ¡Y arco, nunca está blanca! ¡Ay! No puede ser verdad. Aquí tenemos a Carlos. ¡Hola! ¿Qué tal? Carlos Edurne, Edurne Carlos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cambiar aceite, reparar un coche... Vamos, lo que suelo hacer yo cada día, normalmente. ¿Nos cambiamos y empezamos? Venga. Empieza trabajos forzados, encaiga quien caiga con Edurne, en un taller. Sí. Bueno, pues ya estamos. Estamos preparados, ¿eh? Bueno, vamos a meter este coche, que está roto y vamos a tener que arreglarle, cambiar aceite... O sea, todo. ¿Me habéis hecho el kit completo? Es para que pruebe de todo. Por eso dos arcos. Otra vez. Es que está mal el coche. El coche está mal. No te pongas nerviosa, porque este es un momento delicado. Es que me da miedo, esto es que... Ah, muy bien, que se te cocinó por delante. Bien. Mira, perfecto. Sigue. Dale, acelera, acelera. ¡Ay! Muy bien. Mira. Qué contraste, una cosa realmente fea con una cosa... Como tú. ¡Oh! Gracias. Bueno, venga, vamos a ver si cambiamos el aceite, que si no, no va a dar toda la mañana. Lo dejamos aquí, que... Sí. Así. Las uñas negras. Corre, 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 corre. No me ensucies, no me ensucies a mí. Corre, 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 corre. Para, 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 para. ¿Qué es eso? Corre. No, no, esa mano, esa mano, yo también tengo la mano sucia, ¿eh? Quieres sacar una pestaña. No. Es que tú... Es tu pelo, es tu pelo. No, no. ¿Qué pasa? ¿Que querías hacerlo tú? ¿Quiere hacerlo yo? He llegado ya antes. Estás poniendo los mecánicos nerviosos. Qué caras tienen. Madre mía. Que odio ahí lo de las uñas negras, ¿están? Que mira que hay uñas tengo, que no se pueden... Uy, vean, las uñas están... Qué asco. ¿Qué es lo que cuesta luego quitar esto de aquí dentro? Madre mía, ahí todo. Le montamos el tapacubos y quitamos la rueda, ¿vale? Eso se quita así, sin nada, ¿no? Sí. Ah, mira, qué fácil. Llego, ¿eh? A esto llego. Quitamos esto, ¿no? Pero esta hora que... Voy a buscar una herramienta. Aquí la tengo, esta es la clave. Espera un segundo. Prueba con esta. A ver, porque si no no tenemos suficiente. Porza para... Ay, que me da un montón de miedo. ¿Quién dijo que no sabía la mujer quitaron la rueda? ¡Mira, Edurne! Pasa al gatillo, dispara. Y ahora ya solda, ya la tiras. Ahí, no sé qué imagen más agresiva. Es que me han dado una cosa. Sí. Les da un poquito vergüenza. A ver, se puede firmar esto. ¿Dónde querés que lo ponga? Por la tripa. Por la tripa. Peter. Un placer trabajar con vosotros. Vamos a ir a... A ponos bocadillos. Vale, pues ya os esperamos aquí, ¿vale? No, no. No hay vosotros. Hola. Buenas. Os alegra la mañana, ¿eh? Qué alegría, de verdad. ¿Cómo se llama? Pues si me haces uno a mí, para mis hijos alucinan en colores. Cuídate, lo hago, hombre. Y luego es que dicen que en la tele se ve diferente, pero es que la veo mejor. Ay, gracias. Es que la veo mejor. Es que con esas pintas... Es que se alucina. A lo mejor... Me toco vestir así, para ver... Es que... Los bocadillos. A almorzar. Venga. Ya, pues, mientras que nos comemos los bocatas... Vamos a seguir para allá. A vosotros descansáis y yo aquí acudad, ¿no? Ya que comemos... No os estreséis, ¿eh? Ahí os siente mal el bocadillo. Vamos a pintar un capó. Qué jeta. Bueno. Vamos para allá. Ya sabes, así un poquito al óleo. Está bien, a ver, chicos, está bien, ¿no? Muy bien. Mira qué capón. Mira, yo me lo comenté. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Dónde estás nuevo? Perdóname. Es que... Ah, pero no juegues con la pistolita. No me pintes, no me... Mira. Que hacía la playa. Que se note que hacía la playa, ¿eh? ¿Ha quedado? No, si es que no se va. No se va la pintura. Es el próximo trabajo por mí. ¡Ah, sí, me he echado la boca! Un momento, ¿qué tienes aquí una cosa? No, no, no. Hasta aquí. Trabajos forzados con Edurnecht. ¡Hasta la semana que viene!